Esto es lo que debes saber para ingresar a la FESA Catlán a través de los torniquetes. Necesitarás tu credencial institucional vigente. Si no la tienes, tramítala. Prepara tu credencial antes de llegar a la escuela. Si la traes en la cartera o en la bolsa, no funcionará. Primero acerca tu credencial al lector, a una distancia de entre 10 a 15 centímetros. Es importante que al tomar tu credencial no cubras ninguna parte del código de barras para que sea visible a las del lector. Cuando el lector detecte el código de barras, escucharás un... Al mismo tiempo, se encenderá una flecha verde en el panel sobre el torniquete. Fíjate que la flecha verde está encendida antes de intentar pasar. Si no se encendió la flecha, vuelve a presentar tu credencial. Y así de fácil, ya estás dentro de tu facultad. ¿Y qué pasa si quieres salir? Basta con que coloques la palma de tu mano frente al lector. Recuerda, no es necesario presionarlo pues no es un botón. Escucharás un... Y se encenderá la flecha de salida. Si lo haces por el acceso principal, te recomendamos salir por el pasillo techado. ¡Listo! Ya puedes salir. Y recuerda, entre universitarios nos identificamos.